A ver, ¿dónde están los cumbiateros? Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero ¡Báilele morena! ¡Eso! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena ¿Por aquí bailes con mi niño? ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? Sabiendo que soy conmigo Te traigo esta cumbia morena ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? Sabiendo que soy conmigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Con Brasil, quedando por ahí La cumbia morena